Hola, nuevamente, bienvenidas al canal de Katia Mann en Madres Emprendedoras. El día de hoy, miércoles 26 de septiembre del 2018, el día de hoy en nuestro segmento de marketing y ventas, específicamente en la sección de ventas, el tema que nos convoca ahora, un tema interesantísimo, es cuáles son esas ventas cruzadas y cómo podemos ayudarnos para incrementar nuestras ventas. Y las ventas cruzadas no es más que una estrategia que podemos aplicar ya en el punto de venta, ya sea si estamos haciendo una venta offline o una venta online. Y vamos a ver que también se las puede mezclar con otras estrategias como es el upselling, el downselling. Y cada una de estas estrategias se las aplica dependiendo el escenario que se va produciendo en la venta. En todo caso, una venta cruzada es presentar al cliente productos complementarios a esa venta para darle un mayor valor a el producto que está comprando o adquiriendo el cliente en ese momento. Y para esto vamos a ayudarnos de un ejemplo sencillito para que quede más claro estos conceptos. Si suponemos que en una tienda, un cliente se acerca y compra una camisa, una estrategia de cross-selling sería de pronto facilitarle o ofertarle prendas que le den mayor valor a esa camisa. Por ejemplo, estaríamos hablando de un pantalón, de una corbata que le combine cuando vaya a utilizar esa camisa. Podríamos utilizar la estrategia de upselling también que es presentar productos similares de alta calidad. Es decir, dentro de esa camisa podríamos manejar camisas de diferentes calidades con mayor costo y puede ser que ahí suba el monto de la venta. Adicional, como una estrategia de downselling, si es que la estrategia de upselling de pronto fracasó, se le puede presentar otros productos al cliente de menor valor, de menor precio. Y según el ejemplo que estamos tratando, pues podríamos ya sea ofrecer una camisa de mejor calidad, más costosa o a su vez de pronto ofrecerle un abrigo. Y dentro de una estrategia de downselling, en nuestro ejemplo, pues podríamos ofrecerle accesorios para dicha camisa como un pizacorbatas, estos accesorios que van en los puños. Bueno, en fin, dependerá del segmento, dependerá del producto, dependerá de tu cliente, el tipo de estrategias que tú puedes aplicar. En todo caso, estas estrategias lo que nos van a ayudar a subir el ticket de venta, es decir, que un cliente, si ya se interesa en alguno de nuestros productos y servicios, a través de estas estrategias, podamos subir el ticket de venta, es decir, que ese cliente, en vez de que se lleve 5 o 10, pues se lleve 15 o 20 en ese monto de la venta. Y a futuro veremos en otros videos, cómo este índice, el subir el monto de la venta, va a ayudar incluso a que podamos duplicar las ventas anualmente, si es que es un objetivo, junto con otros indicadores más. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya servido. Si quieren saber un poco más sobre la venta cruzada, les invito a que escuchen el podcast de Madres Emprendedoras. Emprendedoras lo pueden escuchar en iVoox y en iTunes. También a que visiten el Membership Site de katiaman.com, donde próximamente se lanzarán los cursos de emprendimiento, de ventas, de marketing y todo lo que necesitamos para ser unas madres emprendedoras exitosas. Recuerden activar las campanitas para que puedan ver todas las notificaciones, les lleguen las notificaciones de todos los videos que estamos subiendo. Recuerden, son tres videos a la semana topando estos diferentes puntos que se van a abordar en los cursos, que se van a subir en katiaman.com. Así que les espero el viernes con otro video. Chao.